Y en Carlos Canela, Mr. Wawaya, tú sabes, Candela Con el K tan volucrado, aquí hay más calle que cera Dale, yo, Gauti Nosotros tenemos el Alcanfor que controla Mira mi amor, te pido un favor Regálame este baile, sana mi dolor Oye princesa, escucha lo que digo Sigue, 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 te lo pido Baila preciosa, baila que te sigo Tranquila que vengo en plan de amigo Me voy a pegar, no pienses mal Solo quiero decirte al oído Si sientes algo por ahora No me mires que yo no fui Ahora agárrate de mí Y esto se va a poner bueno, baby Baila, baila, muévete Baila, baila, baila Con la mano arriba en mí Baila, baila, baila Baila, baila, muévete Baila, baila, baila Con la mano arriba en mí Eh, 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 eh Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah Eh, ah, eh, ah, eh, ah Buena que tal Mira como baila ella, ella baila Ella es candela fuego, digo falla Mira como ella se mueve en esa salla Todo el mundo que vola Todo el mundo que vola Que es la vaina Dale, 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 mostra Que ando con los kines que busqueron a Shakira loca Esto no para Esto sigue Pa'lante, socia Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Pon la mano arriba en mí Baila, baila Baila, baila Mueve Tengo la nota Pa' ponerte loca Pon la mano arriba en mí Suena la nota Y suena la nota Eh, ah, eh, ah, eh, ah Buruta, buruta Eh, ah, eh, ah, eh, ah Buena que tal Eh, ah, eh, ah, eh, ah Mira que bonito Eh, ah, eh, ah, eh, ah Ladies and gentlemen Llegó el que Cada quien formando Baila lo mano por le piques Si tú quieres ponte bruta Pero no te quites No tenemos gripe Súbele la nota Apunta pa' lo tuyo Que ella que tú la bota Una vaina bacana Trae a tu hermana Comienza de noche Y termina en la mañana Una vaina bacana Pero ponle piques Si tú quieres ponte bruta Pero no te quites 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 Jajajajajaja Calderón La unión de los goleanos No se diga más Eh, ah, eh, ah, eh, ah Europa, Europa Eh, ah, eh, ah, eh, ah Buena que tal Eh, ah, eh, ah, eh, ah Mira que bonito Eh, ah, eh, ah, eh, ah Buena que tal Estamos claro que nosotros somos los que tenemos esta vaina Baila, 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 baila Cancario Matiz Bipuda Esca No se diga más Baila, baila, muévete Baila, baila, baila Con la mano arriba en mí Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila A, eh, ah, eh, ah, eh, ah Baila, baila, baila